Noviembre 29 de 1968 Hoy a las 10.50 horas la Presidencia de la República recibió la carta que el Consejo Nacional de Huelga dirige a Gustavo Díaz Ordaz y que se resume a continuación. En virtud de que A. Son evidentes el peligro que corren las instituciones de educación superior y la presión que el gobierno ejerce sobre ellas. B. La ya precaria libertad puede perderse totalmente. C. Los emisarios del presidente ante el CNH y los procuradores no aseguran las condiciones previas al diálogo y, por el contrario, las aprehensiones continúan. La vocacional 7 permanece ocupada y muchos compañeros siguen presos en todo el país. D. Como carecen de funciones ejecutivas y requieren de la indicación del presidente de la República, el Consejo Nacional de Huelga manifiesta. 1. Demandamos a usted, como la más alta autoridad política del país, una definición concreta respecto a las tres condiciones cuya satisfacción hemos sostenido como previa al diálogo público. 2. Esta definición permitiría a los estudiantes y al pueblo de México conocer realmente cuál es la posición que el gobierno asume frente a la etapa actual de nuestro movimiento estudiantil popular, sin necesidad de intermediarios que carecen de atribuciones ejecutivas suficientes. 3. Hemos decidido la publicación, para una fecha próxima, de un manifiesto a la Nación, en el cual aclararemos con mayor precisión y amplitud la situación presente del movimiento. 4. En consecuencia, esperamos de usted a la brevedad necesaria una clara respuesta a los estudiantes y al pueblo de México. Nosotros, por nuestra parte, hemos decidido mostrar nuestra disposición a las asambleas para que se retorne a las aulas a la mayor brevedad posible. Los motivos que nos obligaron a tomar tal decisión, y expresados sucintamente en el principio de esta carta abierta, serán también aclarados de manera más explícita en el manifiesto que desde ahora anunciamos. La carta, sin fórmula de despedida, va firmada por Roberto Escudero y Ángel Verdugo, a nombre del Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga sesionó hoy de las 3 a las 9 de la noche, y resolvió declarar el levantamiento del paro en el transcurso de la próxima semana. El Consejo Nacional de Huelga declaró que es falsa la información oficial aparecida en Semana Universitaria, según la cual estudiantes de las vocacionales 2 y 5 agredieron el día 27 a los estudiantes de prepa 5. Juan Sánchez Chávez, Daniel Álvarez Lorenzo y Germán Molina Monroy, consignados por la balacera del miércoles en Coapa, rechazaron en su declaración preparatoria haber disparado armas de fuego y robado vehículos. Por otra parte, Marcelino Perelló, representante de la Facultad de Ciencias al Consejo Nacional de Huelga, rechaza la información publicada por Excelsior sin firma y con el título El CNH está dividido y erró al usar la violencia, dice su líder Perelló. En su carta a la dirección del diario, Perelló puntualiza El hecho de que en el CNH participan diversas corrientes de opinión, no implica que se encuentre dividido y que exista enfrentamiento entre ellas. Los representantes nos encontramos unidos en pos de un objetivo común, el triunfo del movimiento. La democracia permite la participación de toda posición política consecuente con nuestros fines. Desde demócratas cristianos hasta los más radicales de la izquierda. En cuanto a que el gobierno nos trató el 2 de octubre como lo merecíamos, el grado de puerilidad de tal afirmación hace difícil considerarla. Nadie puede, bajo ninguna circunstancia, merecer un Tlatelolco 2 de octubre. Menos aún una multitud indefensa y heterogénea que escuchaba pacíficamente las opiniones vertidas por los estudiantes confiados en sus derechos. Cuando me referí a la masacre de Tlatelolco, fue en el sentido de opinar que su responsabilidad no recaía sobre ningún funcionario en particular, sino que obedecía a las necesidades de un Estado que requiere del asesinato a mansalva para sobrevivir. En la nota se asienta que señalé como un error del CNH el uso de la violencia. Esto no puede ser más falso. El Consejo Nacional de Huelga es perfectamente claro en el carácter democrático de sus fines, así como de los medios que ha utilizado y seguirá utilizando. No habiendo utilizado nunca la violencia, difícilmente puede haber errado por usarla. Pereyó concluye que las declaraciones que se le atribuyen no son más que invenciones calumniosas, como consta a más de 500 estudiantes y profesores que estuvieron presentes en mi alocución en la que supuestamente están basadas. Esto forma parte de la intensa campaña de desprestigio organizada en contra del movimiento y ante la cual todos debemos permanecer más alerta que nunca. Y hoy fue sepultado en el Panteón de San Isidro, Víctor Eugenio Ramírez Clachar, muerto el miércoles 27 durante la balacera en la preparatoria 5. Y esto resume lo ocurrido el día de hoy, 29 de noviembre de 1968.